Hola, ¿cómo están? Yo soy Kar y el día de hoy vamos a hacer la reseña de Aria 81. Aria 81 fue nuestro libro elegido en el club de lectura para el 9 de junio gracias a la recomendación de Douglas Calderón. Voy a tomarlo de acá porque el libro lo podíamos conseguir de manera digital o en el pasar de los malos sueños. La portada de este libro es preciosa, es demasiado linda, yo la amo. Pero a mí, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me estresa tener que leer con eso. Pero bueno, a lo que vinimos. Aria 81 es una novela corta de 54 páginas, escrita por el gran maestro del terror, Stephen King. Trata sobre Pete Simmons, es un niño de 10 años al que no lo deja jugar con los niños mayores. Así que para ello mostrar y probar su valía, se va al Aria 81, que es una zona abandonada, al lado de la autopista. En este lugar, Pete encuentra una botella de vodka y otras cosas que no son aptas para niños de su edad. Sin embargo, él se divierte un buen rato y cae profundamente dormido. Mientras está dormido, llega un auto muy extraño que usted no puede reconocer ni siquiera qué marca es. No tiene placas. Se abre la puerta del conductor, pero no sale nadie. Los autos pasan por la autopista y ven el coche parqueado. Algunos que son buenos samaritanos van a detenerse y ir a ver qué es lo que le pasa a esta persona. Pero no hay nadie, ¿recuerda? Y empieza a suceder algo, no voy a decirlo en este momento porque podría ser un spoiler, pero es algo tenebroso. Aria 81 hay que leerlo con una mentalidad de niño. Es decir, hay que leerlo como si tuviéramos 10 años, pensando en las cosas que nos asustarían a los 10 años. Ese miedo que podíamos sentir de que hubiera algo debajo de la cama. Ese miedo de que hay alguna criatura tenebrosa dentro de ese auto enlodado. No con una mentalidad de adulto, porque no vamos a encontrar una profundidad o esa narración más elaborada de Stephen King. De hecho, los capítulos son súper, súper cortos y se pasan así. Pero te involucras súper rápido en cada uno de esos capítulos. Y te mantiene en una tensión constante porque quieres saber qué es lo que está pasando. Y yo creo que eso, ya lo he dicho muchas veces en estos libros de King, él te envuelve de una manera que tú dices, ¿qué carajos está pasando? Quiero saber, quiero entender por qué este coche está haciendo lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Yo siento que la novela daba para muchísimo más. Si Stephen King la hubiera querido desarrollar más, hubiera sido una novela de 200, 300 páginas, donde hubiéramos podido profundizar más en Pete o profundizar más en los otros niños que después aparecen. O inclusive, profundizar más en el villano. Porque en el wrap-up del mes pasado, yo les había aconsejado que ojalá leyeran también La Niebla. Porque el villano es un ser de la mitología de King. Yo les conté que estaba leyendo La Niebla para tratar de entender mejor Aria 81. La verdad es que no lo he terminado, voy como por la mitad. Pero lo que hice fue buscar en internet si había algunas referencias de Aria 81 a otros libros. Y encontré que está relacionado con La Niebla porque los seres que aparecen en La Niebla en su mayoría tienen tentáculos y vienen de esta otra dimensión. Entonces, que este ser está relacionado con este otro mundo o este intermundo que hay en el mundo de Stephen King. Entonces, si está relacionado con La Niebla, también está relacionado con La Torre Oscura. Porque dicen que los seres que aparecen en La Niebla son los guardianes de los que se habla en La Torre Oscura. A mí el libro me gustó bien, me gustó bastante. Pero le di cuatro estrellas en Goodreads. Porque yo siento que daba para muchísimo más. Lo que yo siento que no me gustó fue el final. Porque me pareció demasiado abierto. Y la manera en que se resolvió el conflicto también me parecía un poco infantil. Cada vez yo entiendo que este final tiene que ver con que tenemos que verlo desde la perspectiva de Peter, que es un niño. Y tal vez por eso este final es así como tan fantasioso. Eso no quita que lo haya disfrutado un montón. Yo sentía como una desesperación cuando los personajes se acercaban al auto. Y yo decía, no, por favor, ¿qué está haciendo? Yo quería decirles, por favor, no se acerquen. Les están diciendo que no se acerquen. ¿Por qué se acercan? Y salieron y... Se los comía. Pero eso les pasa por no escucharme. Yo se los dije. Otra cosa que me gustó mucho es que Stephen King toca temas quisquillosos de una manera graciosa. Y aunque lo haga de una manera hilarante, no dejan de ser una denuncia. Y también me gustaron muchísimo las referencias, como es la referencia a J.K. Rowling y al mundo de Harry Potter. Muy bien, Stephen King. Me parece súper interesante y súper chiva que Stephen King tenga como esta fobia o este temor hacia los autos. Por ejemplo, tenemos a Christine, que se trata de un auto. A Puig Ocho, que se trata de un auto también. Y todo esto tiene que ver que en el 2000 Stephen King sufrió un accidente que lo dejó hospitalizado por mucho tiempo. Y que él mismo dice que luego de ese accidente no ha vuelto a caminar de la misma manera. Así que probablemente todos estos relatos, libros, cuentos, han tenido algo que ver con ese accidente. Y que a él, pues le guste poner a los autos como villanos. Y ya para cerrar, yo siento que Aria 81 es más una novela para fans que una novela para alguien que nunca ha leído Stephen King. Porque en Aria 81 no podemos apreciar todo lo que Stephen King nos puede dar. Como es algo muy característico de él, que es el desarrollo, la construcción y la evolución de los personajes. Aquí se ve, pero muy poquito. Así que a pesar de que es una novela corta, yo no la recomendaría para empezar con Stephen King. Seguiría recomendando a Misery o a Carrie. En teoría, esta reseña iba a ser en colaboración con El Chico de Papel. Este es otro booktuber de acá de Costa Rica que se unió al club de lectura y le encantó Aria 81. Ustedes saben que yo tengo esta nueva misión en mi vida, que es hacer que todo el mundo lea a Stephen King. Así que a él le encantó y vamos a hacer la reseña, pero no pudimos por tiempo y porque vivimos un poco lejos. Pero estoy casi segura que él va a hacer una reseña en su canal. Así que les voy a dejar el link del canal de él por acá. Y pueden ir a verlo y decirle gracias por leer a Stephen King. Así que esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que estamos leyendo Al Exorcista como el libro para el mes de julio. Y estoy muerta de miedo. No lo he empezado, pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Y recuerden que pueden utilizar el hashtag YoLeoContigo en Instagram, en Twitter o en Facebook para ir a panjibrilear juntos de los libros que estamos leyendo. Y si les gustó este video pueden darle me gusta y suscribirse a este que es mi canal y su canal para seguirnos viendo. Un beso enorme y nos vemos en miércoles. ¡Chao!